¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, este miércoles empieza la Major de Londres y ¿eso qué significa? Se viene Piquem al canal. Como todos los años, esta vez va a ser nuestro sexto intento de conseguir el oro. Para la gente que no sepa qué es el Piquem, lo voy a explicar muy rápidamente. Se trata de adivinar qué equipos van a pasar de ronda. Vas ganando puntos y con ello intentas conseguir los trofeos. Con 25 el de bronce, con 50 el de plata y 75 el de oro. Vamos a ver qué tal se nos va a dar esta primera fase. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si hay suerte. ¡Let's go! Y aquí tenéis el Piquem de esta Major de Londres. Aquí tenéis a los 16 equipos, de los cuales vamos a elegir 8. Y hoy os he traído dos invitados, como siempre. El primero de ellos, God, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Ya apetecía. Ya sabemos que tiempo de Major es tiempo de Piquem y apetece bastante. Guau, esta ya es la sexta vez que lo hacemos juntos. Y hoy os traigo también un invitado muy especial. Se une a nuestro elenco. Tenemos a Andrino, para aquel que no lo conozca. Este es el mundillo de las apuestas de competitivo de CSGO. Así que nos puede aportar muchísimo. Muy buenas, crack. Muy buenas, ¿qué tal? Todo bien. A ver qué nos puedes aportar, porque tú llevas muchísimo tiempo apostando en CSGO y no se te da mal, ¿no? Llevo tiempo, llevo tiempo. Y la verdad que no se da mal. Pues bueno, chicos. Como sabéis, esta es nuestra sexta Major. De hecho, con God llevamos 6 seguidas. De las cuales, como vais a ver en pantalla, hemos conseguido, si no me equivoco, eran 3 platas... ¿4 platas y un bronce? Lo estaréis viendo ahora mismo. 3 y 2. 3 platas y 2 bronce, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. De hecho, la última fue plata, pero nosotros queremos el oro. Y este año... Bueno, en esta Major, yo creo que factible. Vamos a empezar. A ver. Factible... Bueno, siempre factible, pero la cagamos siempre. Sí, sí. Pero la liamos por algún lado. Vale. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que vamos a empezar por el 0-3, que suele ser lo más fácil. Bueno, en esta a mí me resulta más fácil el 3-0. Bueno, vale. Venga, vamos a empezar por el 3-0. Yo creo que todos vamos a decir un equipo que empieza por ahí y acaba por Astralis. Sí. Por eso digo, en esta... Vamos, hay más equipos con posibilidades de 3-0. Liquid sabemos que va a llegar bien. North va a jugar bastante bien. Pero yo creo que no debería dejarse ningún mapa Astralis aquí en estas primeras pasadas menos. ¿Qué opinas, Andrinos? Yo creo que tampoco. Que Astralis es candidato al 3-0. Si tuviéramos que elegir dos equipos, sería Astralis y Liquid, ¿no? Porque como sabemos, dos equipos van a quedar 3-0. Deberían ser ellos. Debería. Vale. Pues si queréis, y el 0-3 os resulta más complicado, vamos a pasar a los siete equipos que van a pasar a la siguiente ronda, que se enfrentarán a los ocho de leyenda. O sea, a ver, yo voy a decir el primero, Liquid. Está ahora mismo volando. Es un equipo que tiene un roster increíble. Y yo creo que no hay ningún tipo de dudas. Venga, Andrinos, ti tú, ¿no? Nip. ¿Nip? Que de hecho, si no me equivoco, en esta DreamHack, ¿cómo lo está haciendo? Ha pasado de grupo. O sea, ha pasado de grupo como primero. Sí, a ver, jugando contra Paco Manolo y... Pero bueno. A ver, Nip es candidato. O sea, Nip debe pasar a la fase principal. Debería, ¿no? A ver, yo lo tengo entre mis dudas, porque yo he apuntado nueve de los que creo que clasifican, y tengo tres así más o menos en duda, y Nip entra dentro de ellos. Pero sí, a ver, por roster debe. Bueno, di tú uno. Venga, va. Después se empiezan las dudas. North. North. Perfecto. ¿Motivos? Aunque no sé si hay que darlo, bueno, para la gente que... Ha pasado primero de grupo en DreamHack, que es uno de los roster más estables, de los que mejor juegan. Tienen ahí, sí que parece que está recuperando su buen nivel. Bueno, pues al menos para esta fase previa les debe dar de sobra. Creo que no están para mucho más, pero para esto sí, yo creo. Vale. Yo voy a decir el siguiente, que yo creo que tampoco me vais a decir muchas críticas. ¿Space Holders? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que también. Yo creo que también. A ver que Space Holders me deja unas pocas dudas, porque ya sabemos la situación contractual en la que se encuentran. Y no sé hasta qué punto están centrados y van a venir al nivel que, por ejemplo, estuvieron en Boston. Y bueno, es la única duda que me dejan. Ya sabemos que son capaces, son muy buenos, deberían poder clasificarse y están por encima de muchos de los equipos de esta fase. Pero no lo sé. A ver, seamos sinceros, Space Holders no está en su mejor momento. Hace tiempo como que le vemos un poquito desaparecidos. Pero viendo los equipos que hay, es que me cuesta creer que no pase Space Holders. Claro, es que estamos en la situación esa. Si nos basamos en lo que se oye de la situación personal de los jugadores y en que tampoco están muy activos y los clasificadores online no les va muy allá, pues tienes que dudar. Bueno, luego ya si te basas en cómo sabemos que puede jugar Space Holders y cómo creemos que van a llegar preparados, es cuando no dudas. Bueno, di al siguiente equipo. El problema yo creo que también de Space Holders es que tuvieron la movida con Ngin, que la organización lo quería echar porque querían meter a uno que fuera mejor y los jugadores lo querían. Y estuvieron enfadados yo creo que durante bastante tiempo por eso. Sí, de hecho quitaron el logo de Twitter, se le salió una pardísima. Sí, sí, sí. Bueno, Got, te toca, ¿no? Le toca a Andrino. Ah, no, le toca a Andrino, dale. A mí no me inventas el wow2. Yo voy a decir Tailu. ¡Hala! Ya me ha roto todo. Uf, hostias, eso es duro, ¿eh? Sí, yo voy a decir Tailu, sí. A ver, a ver, la cosa es que a mí Tailu me podría entrar, pero es uno de esos equipos que cuando luego te pones a reducir la lista 8, se te cae. Hacemos una cosa, vamos a decir cada uno un par y luego ya decidimos, ¿vale? No, no, ahora ya vamos a uno y luego ya discutiremos por lo que es Andrino. Claro, claro. Andrino, motivo. Pues porque creo que están jugando un CS ahora bastante bueno y creo que se están reservando cosas para la mayor. A mí me da eso. Hoy le ha sacado un mapa, es Rallys, ¿eh? Sí, sí, además que jugaron bastante bien. Bueno, no sé, el último mapa no sé que ha sido un Mirage o... No, el Dust2. El D2, sí, pero porque nunca lo juegan tampoco, ¿eh? Sí, bueno. Creo que Navi lleva cero victorias en Dust2. Sí, creo que va como 0.6 o algo así. Madre mía. God. Hellraisers. Uf, ostias. ¿Motivos? Pues porque está a un nivelazo. Hellraisers, la verdad que de un tiempo a esta parte, cuando no han tenido problemas de visado, siempre han competido a buen nivel. Isa va volando, lo que estamos viendo en Estocolmo es brutal. Wozik también está jugando a un nivelazo. Yo creo que Hellraisers es uno de esos equipos que luego llega el Major y son muy complicados. Que pueden clasificarse o pueden perder, pero si pierden, pierden 2-3 en un último mapa y forzándolo lo que no está escrito. Yo creo que se pueden clasificar por lo que se ha visto en los últimos meses. Yo creo que también, yo creo que también. Creo que Hellraisers es candidato. Era el siguiente que iba a decir, o sea que... Pues yo estoy en la mierda. Yo prefiero decirle 0-3, ¿eh? A ver. De 0-3 es que tengo dos posibles, pero luego me la van a liar. Queda uno grande, queda uno grande. Sí, 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 pero es que el uno grande... A ver, yo estoy entre... A ver, no sé vosotros, yo estoy entre Optic y Renegades. Y te dejas dos gordos ahí, ¿eh? Ya, bueno, ya, pero es que yo estoy entre esos dos. No sé, Renegades no sé por qué me da el feeling, pero... Guau, tú ves que salía pardísima. A ver, yo voy a decir el 0-3, que supongo que estará... ¿Cómo huye? Hombre, es que huye como un camp... A ver, vosotros sois los expertos, compañeros. A ver, Team Spirit debería caer 0-3, ¿no? Debería. Debería. Yo creo que... Aquí el problema del 0-3, y que en el 3-0 cuando tienes un equipo como es Astral y no sea tanto, es que puedes pensar que hay dos equipos de claro 0-3 que se acaban enfrentando y te lo revientan. Eso nos ha pasado varias veces, ¿eh? Eso nos ha pasado mucho y nos pasó con Virtus, creo yo, hace un tiempo que quedó 0-3. No, 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 ya, pero me refiero que Virtus no jodió un 0-3, no me acuerdo lo que era, bueno, en fin. Sí, con Quantum. Sí, con Quantum, ahí lo tenemos. O sea, que luego, o sea, fue Virtus y otros dos. Exacto. Porque Quantum pasan los bases. Pues nos queda un equipo. Yo voy a decir una cosa. Dime. Si visteis los enfrentamientos que se enfrentan el primer día, Spirit juega contra Vega. Yo creo que el que pierda de ahí se lleva el 0-3. Sí, es verdad, tío. Es verdad. Los dos 0-3, viendo que cruzan entre ellos, va a ser el que pierda de ahí y yo diría que rogue. Por ahí va a andarse. Sí. Vas a decir que esos tres parecen otro, vosotros ya decidiréis cuál. Y el último... ¿No le vas a decir tú? Adiós. No, ya lo he dicho, Spirit, Spirit, te he dicho, Spirit, te he dicho, Spirit. Vale, vale. O sea, le he puesto... Ahí está puesto, ahí está puesto. Y Andrinos... Que Vega lleva sin jugar un oficial dos meses. Yo te lo dejo. Vega, creo que desde el Major no ha jugado nada. ¿En serio? Casi. Yo prefiero el 0-3 Vega. Pues Vega, confirmamos Vega. Estuvieron en el Summit poco después de lo de Atlanta, que ya no ganaron a nadie. O sea, ya la mentirita ya acabó cayendo por su propio peso. Luego Gambit fichó a Mir y es que yo creo que no han jugado más que algún torneo online ruso y con cuenta gota. Ya te digo, desde el 25 de junio, que no han compartido. Madre de amor, hermoso. O sea, que no ganan ni los qualifers allí. De hecho, fue contra el propio Spirit y perdieron. Sí, sí, en un qualifers de Estocolmo. Sí. Me acordaré si pierde Spirit. Adrinos, te toca. La última. A ver, por nivel y por tal. Mira, yo estoy entre dos. Igual uno sorprende un poco. Pero yo estoy entre Optic y entre Big. O sea, yo digo que Renegade no se clasifica. Yo esa la tengo también. O sea, yo añado a esos dos que tú has dicho Gambit. Y con dudas. Con dudas viendo cómo están jugando. Pero sí, o sea, yo también pienso que Renegade se la pega. Porque es el típico que en un alán grande contra los buenos suele competir. Pero cuando tiene que ganar a los de su nivel, entra la presión y dejan de jugar bien. Y una duda. Y aquí le vamos a lo mismo de siempre. ¿Vosotros pensáis que Optic en Zotac se reservó cosas para el Major? O jugaron... Con la que le pegó a Fnatic el otro día. Claro. Bueno. Más que reservarse, yo creo que iban relajados. O sea, pensaban que la Zotac era una pachanga hasta que cruzaban con Medi en Brasil y luego ahí ya verían. Y les calentaron la cara y dijeron, vale, vale. Quítate de historias. Aquí hay que entrenar y hay que trabajar en cualquier torneo. Entonces, vuestra apuesta es Optic. Yo entre Optic, Big y Gambit, el que queráis. Pues hemos coincidido los tres en Optic. Sí. Yo creo que por nivel de jugadores es mejor Optic. Vale. Pues ven, nos vamos con Optic. Astralis, Liquid, Nip, North, Space All Day, Astralu, Hellraiser, Optic. ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguno con chirría? A mí me chirría Nip, pero lo habéis dicho tan confiados. Hostia, Nip te chirría. Uf, yo creo que se tiene que clasificar. Sí, sí, sí. Es que es el problema. Que lo planteamos como se debería. Yo creo que se debería. ¿A quién dejamos fuera? ¿A Gambit? A Gambit y a Big. A Gambit y a Big. Bueno, y a Complexity, ¿no? Sí, bueno, pero Complexity pierde con Team Mauricio. Claro. O sea, con Complexity. Lo iba a decir, lo iba a decir, lo iba a decir. Sí, y a Virtus Pro que ya ni lo barajamos. No, no, no. Lo siento mucho, Bot. La primera vez que hacemos esto, ¿eh? La primera vez que hacemos esto, pero es que ya Virtus está de capa caída. O sea, que eso ya lo he dicho. Desde la salida de Taz, yo ya me bajé de ese carro. Yo a mí me da igual Virtus. Y te digo una cosa. No me sorprendería ver a Virtus 0-3, ¿eh? Pero para nada. Pero para nada. A ver, a mí tampoco me sorprendería. Seamos sinceros. Me costaría pensarlo, porque es un equipo que por lo menos no va de las maneras tan alocadas que iban los otros cuando lo entrenaban. Es un equipo simplemente de menos talento, pero un poco más centrado. Entonces eso le va a dar para los partidos contra los Espíritu Vega de turno ganarlos. No como otra vez que se le puede complicar, pero no están para más. Dicho esto, 0-3 que es complicado. Y más con el último partido a Votres. ¿El último partido a Votres? No, ¿cuáles eran los que eran Votres? Los del 2-2. Vale, sí, sí, no. No, 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 no. Sí, sí. Es verdad, sí, sí. Yo sabía que había un Votres no me ha guardado. Nada, yo creo que Virtus no pierde tres mapas seguidos contra esta gente. Joder, es que si pierde contra Vega en un Votres está para jugar la Camerilla. Sí, mierda. A lo mejor ni eso. Entonces. O sea, lo vamos a dejar así como lo tenemos. Lo dejamos así. Nosotros con lo tenemos. Lo dejamos así, chicos. Confirmamos. Porque ya no se puede hacer nada una vez se ha confirmado. Así que ya está. Este es el primer capítulo de varios que van a ver. Porque son tres en total, como sabéis. Luego es otro clasificatorio de 16. Si no me equivoco. Y luego ya. Bueno, sí, sí, puede cambiar aún. Vale, sí, se puede cambiar. Pero igualmente lo dejamos así. Luego habrá otro clasificatorio de igual de 16 equipos. Y luego ya a partir del cuarto semifinal y la final la tenemos que hacer de golpe, como siempre. Así que, chicos. También tenemos que hacerla de golpe. Siempre. Aunque se han tan separado los partidos. Yo creo que sí. Siempre ha sido así desde que han puesto la update. Así que... Sí, lo que pasa es que anteriormente podías cambiar el día de las semis y el día de las finales iban parados. No es... Sí, pero... O sea, pero era... Pero era cambiar... Había algunas condiciones, no me acuerdo, pero sí que algo se podría cambiar. Te quiero sonar. Si se podrá cambiar, lo sabréis en el canal. Eso segurísimo. Seguro. Así que, chicos, os dejo toda la información de cada uno de los invitados en la descripción. Por si queréis echarles un vistazo. Saben muchísimo de César, así que lo vais a pasar muy bien. Estarán siendo la major a tope. Así que nada más, chicos. Un placer teneros por aquí. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!